Lo vamos a presentar a continuación porque de los siete juegos que le restan, tiene cuatro visitas. En este momento, posición número 11, Kelsa. Trece puntos, cuatro victorias, un empate, cinco derrotas. Cinco, incluida la del juego contra Pumas, donde fueron superados bien y bonito. En este contexto veamos entonces cómo se encuentra el calendario, porque tiene un par de visitas interesantes. Y lo vamos a revisar a continuación. Contra León va fuera de casa, luego va contra Santos, enfrenta a Tijuana fuera de casa, Rayados, Mazatlán fuera de casa. Y después siguen Pachuca y Sierra con Toluca y La Bombonera, donde tres puntos son menos para ellos. Entonces, quiten esos tres y hagamos las cuentas con el resto. A ver, en este pronóstico y en las alegres cuentas, Príncipe, tú más o menos cuántos puntos le das a la América y por qué. Guau, es que no me animo a decir un número, Merca, porque de repente América te da buenos partidos y saca resultados y de repente pierde contra el Puebla. Entonces, me parece que este América es bipolar, este América es impredecible, porque puede jugar bien algunos partidos, pero la realidad hoy es que desde lo individual este equipo no está bien. Antes lo salvaban las individualidades, hoy no lo está salvando esto. Entonces, juega contra un equipo de León que tranquilamente le puede hacer partido y no sería una sorpresa si le gana la América. Entonces, no me animo a decir un número que puede sacar América, porque tranquilamente puede ganar todos, pero también puede quedarse con tres puntos de todos estos, ¿no? A ver, 21 unidades en disputa, Ruso, más o menos, las alegres cuentas. Yo sé que lo tuyo no es tirar estos pronósticos, pero tantita diversión, dale. Bueno, si hay 21 puntos en la bolsa, 21. Muy bien. Estamos hablando en serio, Ruso. Digo, puede ser. Este es un programa serio. No, claro. Este es un programa serio, porque así como se puede perder, también puede ganar. No, pero es un programa serio, si hay alguien en la institución que lleva el escudo más grande que hay en el país, que piensa en no ganar cada uno de los partidos, se tiene que ir. Correcto. Los que alguna vez pasamos por allá, con Cecilio, sabemos que todos los partidos se juegan a ganar. Entonces, no puedo decirte hoy que de los 21 va a sacar uno menos, porque en eso no se piensa. Ahora, si querés analizar el mal momento que viene pasando, cómo empezó, cómo sigue ahora, que dio su peor partido contra Pumas y terminó perdiendo porque Pumas fue mejor y lo terminó superando, que se equivocó el técnico con los movimientos que hizo previo en el partido, durante el partido. Sí, todo bárbaro. Pero hoy por hoy ya empieza el partido que viene y en ello va a estar pensando. Y si hay 21, son 21. No puedo pensar en eso. Mirá que, ojo, a ver, vos sabés, Ruso, que hay que comer y hay que hablar del americano. Todos sabemos eso. Sí, claro. Bueno, ahí te va, entonces. Ahí te va. ¿Por qué hablamos de los que pierden? Es lo que no entiendes. No, no, por eso, porque hay que comer, Marianito, hay que comer. A ver, ahí te va. Ahí te va. Yo ando a dieta. Yo estoy en la misma, digo, yo no puedo creer que un jugador de América hoy, en esta situación que está, salga a un partido pensando en sacar un punto. Porque la verdad es lamentable. Ahora, yendo a la realidad de cómo está el equipo, te lo dijo hace un rato y te lo repito, con 12 puntos se mete a play-in. Mira. Y de ahí, para, 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 termino, para. Pero no te enojes ni me regañes. No, no, no. Te siento castigado. Déjame terminar, 12 puntos estás en play-in y ahí arranco otro torneo, eh, te aviso. A ver, sí o no. 100%. Y otra cosa que te voy a decir, capaz que llegamos a Toluca, ¿no?, con 9 puntos y le ganamos a Toluca y hacemos 12. Cuando Toluca está clasificado en primer lugar, está bien, o sea, ustedes sigan ahí peleando el play-in, nosotros no. Ese es el tema. Actualmente, yo lo que tengo que decirte es que le van a ganar a nadie. Acá el tema importante es el América, por eso estamos platicando en este segmento de la América, no del Toluca, de la América. Si quieres platicar del Toluca, última jornada del Toluca les gana, ya lo dije, lo repito y acá lo pongo otra vez sobre la mesa. Sí, ojo que en el Azteca se comieron 5, eh. Uy, uy, no, bueno, está bien, uy. El caso es que hoy el América anda dándolas a todos, perdón, pero 5 derrotas en las primeras 10 jornadas, el bicampeón del fútbol mexicano. Correcto. Ventaja, ventaja que enfrentan a Santos, que no anda bien, ventaja que enfrentan al León, que no anda bien, ventaja que enfrentan al Mazatlán, que anda a Souzou, y ventaja que enfrentan al Pachuca, que no anda bien. Esa es ventaja, ventaja. Pero en América tampoco está bien, tampoco está bien. La ventaja no es jugar en esa cancha. La cosa está muy simple. ¿Qué se le viene a la América contestando esta pregunta que tenemos en pantalla? Solamente dos escenarios. Solamente, eh. Una, es América, el que contra Columbus demostró que está completo, que no hay paraguas de nada, ni de bajas, ni de nada, que todo le funciona. Hasta a los chicos jóvenes como Espinosa, Juárez y compañía. Que todo le funciona y lo demostraron. O el América que desprecia al rival. Y como se le vienen puros equipos que son menores en plantilla, en historia, todos esos son menores que el América. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ahí va a perder todo. Ahí sí, en ese sentido, sí estoy de acuerdo. Pero todos son menores. En toda la liga. Bueno, bueno, está bien, pero estamos hablando de los siguientes próximos. Pero bueno, no creo que tenga que ver con desprecio, eh. Para como está América, no se puede dar el lujo de ver con nadie. Pero el fin de semana sí. ¿Por qué pierden contra Puebla, Mariano? El fin de semana sí. ¿Por qué pierden contra Pumas? Por malos. Por malos. No, por malos no fue. No, 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 tampoco. No, 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 tampoco, tampoco. Y ese América de... No es malo. Bueno, hoy son malos. No, no, no. Hoy son malos, Ceci. No, no estoy de acuerdo, Mariano. Si no ve cómo han jugado. No estoy de acuerdo. Y ese América que le dicen que jugó bien y que no sé qué, apenas empató con Columbus. Estoy de acuerdo contigo. Los números estos yo ya me los sé de memoria. A donde quiero llegar yo contigo es decirte, ¿tú crees que ayer Jardiné no puso un equipo mediano contra Pumas sabiendo lo que se jugaba? A ver, explícame a mí. ¿Ah, no? No creo. Y aparte responderle a Avero, a decirle a Avero que le falta Cáceres. ¿Quién faltó? Cáceres. ¿Quién faltó en la alineación? Cáceres. ¿Quién faltó en la alineación? ¿Quién faltó en la alineación? ¿Quién faltó en la alineación? No, 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 para. O al menos lo que ustedes pregonan. Esa es una idea de sacar 12 puntos de los partidos que quedan. 12 puntos con 12 puntas en el play-in. Y yo lo que siempre digo es que hay un torneo en México que se juega y hay una liguilla que es donde sales campeón. Y puedes andar de novena. Primero hay que llegar a la liguilla. Y para tener mejores posibilidades de ser campeón en la liguilla hay que cerrar en casa. Y si clasificas en los últimos puedes no cerrar en casa. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya le pasó eso con el Tano, ya le pasó eso con Solari y los mandaron a su casa. Por eso, pero muchas veces el primer partido condiciona. Tiene razón. No, usted sí, no. A ver, con esto termino, Merca. Porque yo aquí dije que América iba a cerrar bien y que era muy peligroso en la liguilla. Pero después de lo que he visto, después de lo que he visto, no creo que esto suceda. Y explico por qué. Porque calidad tiene ni mucha. Pero no sé si Sendejas va a llegar al mejor nivel. No sé si Jona va a llegar al mejor nivel. No sé si Valdés va a llegar al mejor nivel. Henry tampoco está en el top. No sé si les va a dar tiempo para alcanzar el nivel con el cual fueron bicampeones. Teniendo esto en consideración, no sé, este América hoy es malo. Solamente para poner... Sí, sí, sí. No respondan, no respondan. No, no, me voy a quedar callado. Me voy a quedar callado. Aguantemos. Ya va a llegar la liguilla. Aguantemos. Nada más digo algo. Todo se va a dar en su momento. Es que nosotros los aguantamos siempre. Así de nefasto es estar con un americanismo como ustedes. Porque los aguantamos todo el tiempo y ahora que tenemos el sartén por el mango, ustedes empiezan a dorar las manos y decir... Es que es el estadio. Ahí no nos sentimos cómodos. No pasa nada. Es que... Aguante, aguante. Es que la lesión... Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante. Estamos aguantando, ¿eh? No he metido ninguna excusa. Solamente digo aguantemos. Haces bien. Venga, venga. Haces bien. Está bien, está bien. Está bien, grábenlo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.